Música Bueno, mi nombre es Ignacio Amil, Nacho Amil, soy pianista-compositor con formación chassística pero que también tengo muchas influencias del folclore y del tango y de la música académica también. Estoy acá en Iupa como resultado de una beca del Fondo Nacional de las Artes, presento un proyecto para dar talleres itinerantes por todo el país y es el primer destino que tengo, muy feliz de estar y vine a dar especialmente un seminario de nuevas músicas argentinas donde vemos compositores y compositoras actuales, analizamos su música y tocamos. Hacemos a la mañana análisis y escucha de artistas que se desprenden de diferentes géneros como por ejemplo folclore, tango, jazz, canción, escuchamos un montón de cosas cosas que también se entrelazan, es medio difícil poner rótulos, pero bueno así que estuvimos trabajando con eso. Mi mirada en el proceso creativo la estoy poniendo ahora en fusionar un poco todo lo que he aprendido, en tratar de que la música no solo represente, sonido sino que tenga algo de fondo, una imagen, por ejemplo un contexto, un concepto. Por ejemplo, actualmente estoy trabajando en una suite para bandonear la orquesta, para contarte algo rápidamente, que es en homenaje a mi abuelo, polaco, que estuvo en el campo de concentración en Auschwitz, entonces estoy como recopilando un montón de datos y cada tema de la suite es como una imagen que él dejó un testimonio y un montón de documentos de su paso por ahí. En fin, pero la música lo que está representando es imágenes, imágenes, por ejemplo una de las músicas es el número que él tenía tatuado, otra de las músicas es, por ejemplo, espejo, la primera vez que se mira al espejo después de haber sido liberado, bueno, ese tipo de cosas, tratando de conectarlo con audiovisual, más que nada con imágenes, con proyección y estoy viendo de ponerle texto, sacar, poner en el modo de hablar que está en los documentos, poner eso también y armar un espectáculo en ese sentido. O sea, entonces me gusta que la música tenga un trasfondo interesante, me gusta cuando hay otra dimensión, que no es solo el sonido. El Yupa es la primera vez que vengo a Yupa, no lo conocía, me habían hablado súper bien diferentes estudiantes que tuve en una escuela de música popular, en la que trabajo en Buenos Aires y la verdad que estuve recorriendo y me encantó, me encantó lo que se genera, el como nuclear diferentes artes en un mismo espacio y poder, nada, que jóvenes tengan el acceso a un lugar donde esté todo, donde puedan ver teatro, donde puedan hacer música y todas las ramas del arte que se manejan en el Yupa, me parece maravilloso.